Mientras no sabía yo te besaba a escondidas Eso nadie te decía, me gustabas, me comías Pero fue culpa de la edad Cuando bebas se pedía y otra manzana moría Nuestros labios se miran y estas ganas no se van Cuanto más me comes, más me gusta No me importa que dirán Si a ti no te asusta, no me asusta Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Yo sé que continuas para mágicas Yo sé que hay un video sin publicar Porque esta relación fue tan física Porque tú y yo siempre fuimos químicas No importa que seas conmigo Seguiré solo una vida Porque aunque no estemos juntos La gente ya lo sabía Si bien que la vida afecta Los ángeles también afectan Mira si no hay que decir más Que cuando se encuentra esa persona Que cuando te toca, te obsesiona Si nos alejamos, no funciona Déjame tenerte una vez más Estas ganas no se van Cuanto más me comes, más me gusta No me importa que dirán Si a ti no te asusta, no me asusta Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Y estas ganas no se van No me importa que dirán Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Otra noche más Yo quiero otra noche Otra 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 noche más 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 Otra noche más